El gerente del Fondo de Adaptación, Edgar Ortiz Pavón, recomendó a los operadores zonales Confa Cesar y Confa Guajira abrir antes del 31 de julio siete acciones de incumplimiento, seis de Confa Guajira y uno de Confa Cesar, debido al retraso en la entrega de 1.293 viviendas en los departamentos de la Guajira, Cesar y Magdalena, que equivalen a más de 56 mil millones por ejecutar. En la actualidad, el Fondo de Adaptación, a través de estos dos operadores y la Corporación Minuto de Dios, construye 2.772 viviendas y ha entregado a las familias del Cesar, La Guajira y Magdalena 1.480 soluciones. Durante la primera jornada en la que contratistas e interventores de esta región del país dieron a conocer el estado real de los proyectos de vivienda, se dejó establecido en las actas de compromiso que si las cajas de compensación no adelantan esos procesos de incumplimiento antes de la fecha acordada, el Fondo de Adaptación iniciará las acciones judiciales correspondientes contra los operadores zonales. Con el fin de salvaguardar los recursos públicos. A este compromiso llegaron los 37 operadores citados al Salón Bolívar de la Gobernación del Magdalena, donde rindieron cuenta del estado de los proyectos y plantearon soluciones para avanzar en la entrega de los mismos. En el caso puntual de Confasesar, el gerente del fondo advirtió que si no se cumplen los compromisos de entrega en el departamento del Cesar antes del 30 de agosto, se recomendará abrir cuatro procesos más a este operador. El gobierno del presidente Iván Duque ha trazado una línea para proteger los recursos del estado invertidos en estos proyectos con firmeza y transparencia y por eso les pido a ustedes contratistas e interventores responsables de los proyectos pensar en la gran cantidad de familias que desde hace más de cinco años esperan sus viviendas. Les dijo Ortiz Pavón a los operadores asistentes al primer ejercicio de seguimiento a los proyectos denominados Seguimiento a Fondo.